Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el caso clínico de un paciente masculino de 70 años de edad quien consulta por disnea y tiene antecedente de tabaquismo. En los cortes axiales y en ventana para parenquima pulmonar identificamos la presencia de áreas con disminución en el coeficiente de atenuación del parenquima pulmonar y con un patrón predominantemente centro asinar. Voy a señalar diferentes áreas y estas zonas hipodensas no presentan pared definida como por ejemplo la que estamos observando en este punto. Como podemos ver en el aumento son áreas hipodensas que no presentan ningún tipo de pared, esas son áreas de enfisema con predominio centro asinar. También podemos observar que estas áreas hipodensas con distribución centro asinar predominan en las regiones superiores de ambos emitoras y que disminuyen en su concentración cuando nos movemos hacia las bases pulmonares tal como lo podemos observar en los cortes sagitales. Vemos que esas áreas predominan hacia las regiones superiores de ambos hemitoras. Volviendo a los cortes axiales identificamos a nivel de la vía aérea la presencia de cambios en la morfología de la tráquea la cual presenta un diámetro antero posterior mayor al diámetro transverso algo que se conoce como el signo de la tráquea en vaina de sable. Tráquea en vaina de sable que es bastante característica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estando también en la ventana para parenquima pulmonar aprovecho para mostrarles la presencia de un nódulo pulmonar con ubicación subpleural de pequeño tamaño que no supera 6 milímetros que tiene densidad de tejidos blandos pero que sus contornos se encuentran bien definidos en el que tampoco se identifican áreas de distorsión de la arquitectura pulmonar adyacente. Según las recomendaciones de la sociedad Fleissner estos nódulos únicos de pequeño tamaño deben seguirse en el tiempo con control tomográfico en 3 a 6 meses y en caso de estabilidad para tal tiempo nuevo control tomográfico en 18 a 24 meses. También observamos la presencia de atelectasias subsegmentarias o laminares en ambos lóbulos inferiores. Pasándonos a la ventana para tejidos blandos identificamos la presencia de una arteria pulmonar dilatada dilatada que siendo muy conservadores alcanza un diámetro transverso de 30 milímetros y a nivel de la arteria pulmonar principal un diámetro de 27 milímetros. Estos hallazgos sumados a la presencia de cardiomegalia a expensas de cavidades derechas como lo estamos viendo aquí un ventrículo derecho aumentado de tamaño y una aurícula derecha incluso más prominente que la izquierda son altamente concordantes con hipertensión pulmonar precapilar de carácter crónico. Adaptación fisiopatológica bastante concordante con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También aprovechando la ventana para tejidos blandos identificamos calcificaciones ateromatosas en la aorta torácica que predominan en su arco. En esta misma ventana aprovechamos para revisar la glándula tiroides identificando la presencia de un nódulo dominante con calcificación parcial en el lóbulo tiroideo izquierdo. También en la ventana para tejidos blandos vamos a observar parte del abdomen superior que queda incluido en este estudio y observamos la presencia de una lesión nodular adyacente al vaso que tiene su misma densidad en fase simple la cual es altamente concordante con un vaso accesorio también denominado en algunos textos como esplenúnculo. En esta misma ventana observamos que las cortezas renales se encuentran adelgazadas de forma bilateral probablemente relacionadas con enfermedad renal crónica. Pasándonos a la ventana para estructuras óseas identificamos la presencia de múltiples osteofitos prominentes a nivel de los márgenes anteriores y laterales de los cuerpos vertebrales torácicos y calcificación parcial del ligamento longitudinal anterior. Volviendo a los cortes axiales pero en esta ocasión tras la administración de medio de contraste endovenoso podemos observar que en el interior de las arterias pulmonares no se identifican defectos de llenado que sugieran tromboembolismo pulmonar. Aunque este estudio no sea un estudio con protocolo para arterias pulmonares es importante descartar signos que nos pudieran indicar tal patología. Aprovecho esta fase contrastada para observar nuevamente las cortesas renales en las que claramente se observan adelgazadas y se revela la presencia de una lesión quística cortical de carácter simple y algo importante con estas lesiones nodulares adyacentes al vaso para confirmar de que sea un esplenúnculo estas deben tener un comportamiento en la fase contrastada similar o igual a la del vaso como lo estamos viendo en este caso podemos estar tranquilos de que se trata de un vaso accesorio o esplenúnculo. Ya a manera de resumen entonces podemos decir que este paciente tiene un enfisema de predominio centroacinar y con gradiente apico basal concordante con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de predominio centroacinar asociada a hipertensión pulmonar precapilar de carácter crónico y cardiomegalia a expensas de las cavidades cardíacas derechas. También podemos decir que tiene un nódulo pulmonar de pequeño tamaño con densidad de tejidos blandos en el segmento basal lateral del lóbulo inferior derecho que requiere control tomográfico en 3 a 6 meses y en caso de estabilidad del mismo para tal fecha un nuevo control tomográfico en 18 a 24 meses. Dijimos también que se observaba en la presencia de atelectasias subsegmentarias en los lóbulos inferiores. Algo que se me olvidaba mencionar y que es bastante característico en este paciente es el engrosamiento del intersticio peribroncovascular que predomina en las regiones paragiliares y que son concordantes con cambios inflamatorios crónicos a estos niveles. En este paciente también observamos la presencia de calcificaciones ateromatosas en el arco aórtico y en los demás segmentos de la aorta ascendente como lo estamos observando en este momento y que también observamos la presencia de un nódulo dominante con calcificación parcial en el lóbulo tiroideo izquierdo que amerita estudio ecográfico complementario. También en este paciente observamos la presencia de un esplenúnculo y adelgazamiento de las cortesas renales con la presencia de un quiste córtical simple, hallazgos probablemente relacionados con algún grado de enfermedad renal crónica. Finalmente mencionábamos que existían unos cambios espondilósicos generalizados en la columna torácica. Espero que este caso clínico haya sido de su interés y que por medio de este caso bastante típico nos familiaricemos con el reporte radiológico de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo enfisema centroacinar asociado a hipertensión pulmonar y a múltiples cambios asociados. Espero que les haya parecido interesante este caso clínico, no olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dudas o inquietudes y de regalarnos un like. Me quedo con esta imagen en donde se observa muy bien el enfisema centroacinar. Muchas gracias por su atención, hasta pronto.